Los cálculos del Buró de Medellín revelan que las dos presentaciones de Madonna le dejarán a la ciudad unos 8 mil millones de pesos, además de otros 3 mil por impuestos. Los cálculos del Buró dicen que cada uno gastaría en promedio 250 mil pesos en hospedaje, alimentación y transporte interno, en día y medio de estadía en la ciudad que es el promedio. Estamos estimulando a que refuercen sus empleos y demás en cada una de sus operaciones durante esta semana y por supuesto todo el empleo que se está generando alrededor del tema del transporte que se cree que se genera un incremento del transporte y el consumo de taxi de un 30%. El sector hotelero es uno de los más beneficiados porque las cifras de ocupación hablan del 100%, las aerolíneas también se hicieron su agosto y por cuenta de Madonna para la fecha fueron necesarios 69 vuelos adicionales en el Ola Llarrera y 92 en el José María Córdoba.